Invitan a participar de nuevo curso de lengua de señas. Con el objetivo de hacer de Arica una ciudad más inclusiva, la Municipalidad, a través de la Oficina Comunal de la Discapacidad o CODIS, inició un nuevo taller de lenguas de señas chilenas, entregando una relevante herramienta de comunicación a la comunidad. La iniciativa tiene como objetivo contribuir y favorecer la inclusión e igualdad de oportunidades de las personas en situación de discapacidad, mediante talleres con la participación de público en general y personas de instituciones privadas y públicas que atienden y trabajan con público sordo. Los participantes del taller, que se desarrollará entre abril y octubre, resaltaron la importancia de aprender el lenguaje de señas para sus trabajos. Para mí es muy importante porque soy entrenadora de tiro con arco, entonces la idea es que el deporte sea lo más inclusivo posible y llegar a toda la comunidad sorda. Entonces es muy importante porque es la única manera que yo me pueda comunicar con ellos. Lo vi por redes sociales, vi una publicación por redes sociales y me inscribí. Yo había hecho un taller de lengua de señas que duró tres días, que lo hicieron en la Santo Tomás. Que lo hagan, yo encuentro que es súper bueno porque es muy inclusivo para nosotros. Yo como trabajo, bueno, soy paramédico de profesión y aparte soy bombera, ha pasado que hemos estado en casos donde nos toque a gente sorda. Entonces comunicarnos con ellos es muy difícil. Entonces como nosotros estamos siempre en orden a la comunidad, aprender esto para mí es súper importante. El taller a nivel básico es impartido por un monitor sordo, quien trabaja junto a una funcionaria de la Oficina Comunal de la Discapacidad o CODIS, abriendo el aprendizaje de lengua de señas a la comunidad en general y de forma gratuita. En realidad es bastante porque en el fondo hay muchas personas que son sordas, personas de nacimiento, hay otras personas que con el tiempo han tenido algún problema de salud y han quedado sin audición. Entonces por lo mismo para estas personas que ya saben lengua de señas es súper importante la comunicación. Nos vemos enfrentados en que muchas veces estamos con personas o estamos en algún lugar y necesitamos hacer un trámite y no tenemos nadie que sepa la lengua de señas y estas personas no pueden recibir la ayuda necesaria por lo mismo. O algo sencillo, a veces hacer un trámite simple o ir a un hospital y tener comunicación no la tienen porque la lengua de señas no se maneja bien. Entonces este curso que se está haciendo en este rato es súper importante. Aunque este curso ya se empezó del año pasado, que fue mucho éxito, tuvo mucho éxito, ahora también ha sido igual. Y eso para nosotros es súper importante, porque eso quiere decir que las personas realmente están interesadas en aprender una lengua no sólo porque es necesaria, sino porque hay un interés de por medio. El taller es parte del programa municipal que ubica al ser humano como centro del proceso de transformación, generando más procesos de inclusión y facilitando todas las herramientas para hacer de Arica una ciudad más inclusiva y a escala humana. Bien, con esta última información damos por terminada las noticias por este día. Les esperamos mañana en este mismo horario. Que tengan muy buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, presentó Notivisión 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 Gracias por ver el video.